¿Saben qué ha sido de las 20 depuradoras que nos prometió el Gobierno Central hace 20 años? Pues que solamente quedan por construir 12, pero no pasa nada, ¿eh? Bueno, que a lo mejor hay un poco de contaminación en los ríos del Pirineo oregonés... Yo voy a mirar muy mucho dónde me baño este verano. No quiero que me pase como a este señor. Nos encontramos con Venancio Cornejo, que el verano pasado se bañó en el río Aragón. ¿Qué pasó exactamente, Venancio? Bueno, un calor que no te puedes imaginar. Íbamos aquí paseando con los jubilados y dije, uff, yo me meto. Y me refresqué. Bueno, y a raíz de eso, pues le salieron estas deformidades en el rostro y en el cuerpo, ¿no? No, esto es de un accidente que tuve de pequeño yendo en bicicleta con un amigo mío. Nos pilló un médico de urgencias que estaba borracho, nos recompuso como el hombre pudo. Pero yo no me quejo, que si vieras como quedó el otro... Lo del río es otra cosa, me ha salido una aleta en el culo, tengo sarna de 5 y media a 6 y cuarto, no mires... Y luego no puedo decir la palabra astrólogo. Pues es extraño porque la dice usted perfectamente, astrólogo. El científico este del cielo, ¿no? No, no, cuando se va a un amigo que lo vas a ver luego dices, ¡astrólogo! Ah, hasta luego. ¡Astrólogo! Bueno, ¿y qué tal ha seguido su vida con todos estos problemas de su cuerpo, su...? Bueno, bien, volví a Zaragoza, ahora le di un trago, me amorré el grifo... ¡Poh! Vaya mierda, casi estaba peor que las aguas fecales del Pirineo. Y luego me llamó la Expo, tuve suerte porque al parecer como unas depuradoras que tenían que venir, no van a llegar, no me pregunten ni cómo ni por qué, que ni lo sé ni me interesa. Pues quieren hacer un pabellón dedicado a las aguas fecales con una forma de una montaña de fiemo y ahí estaremos. Lo quieren vender como un microclima para que se mimeticen los mutantes o una cosa así. Pues muchísimas gracias, Venancio. Oye, una cosa, ¿podrías saludar un momentito solamente? Sí, claro. Que me gustaría, a ver si pudiera yo saludar a un... ¡A un astrólogo! Que os estoy viendo, y a ti también.